Hola, bueno a todos vamos a continuar con Persona 5 y tengo dos niveles ligeramente más, tengo dos niveles más al máximo parece que no he farmeado mucho pero me ha llevado bastante subir esos niveles y ahora tengo algo de dinero y algo de dinero es bueno también he hecho fusiones así que tengo distintas personas que mostraré ahora y aparte vamos vestidos de payasos porque cuando juego por mi cuenta prefiero ir vestido como un payaso porque siempre mola más y ver a Ryuji con el traje este a ver, tengo personas distintas y nuevas salvo sin Kyoji porque está cheto y me vale muchísimo este lo capturé por ahí en la mazmorra y estos son fusiones por ahí al azar y gente que he sacado para tener las arcanas me faltan dos arcanas porque ocurre que al tío este que capturé es del carro y ya tengo del carro y pensaba que tenía lovers repetido también pero se ve que no, vale, así que tengo dos carros y eso me quita huecos y me parece que alguna de las estas no tiene ninguna arcana, creo que Empres, no, sí, Empres Empres es de, creo que Empres no es de nadie así que tengo una arcana que no me vale para nada pero tengo todas las arcanas que necesito para los enlaces sociales excepto el sol y la luna o sea que me falta al político, al corruptora y me falta a Mísima pero a nadie le importa a Mísima, así que eso y si no tengo, he gastado unos cuantos objetos de, he gastado unos cuantos refrescos, lo sé pero es que si no, no voy a formar, me quedan 20 y 20 pero bueno, no es ninguno, así que no está mal tengo 105.000 yenes, o sea que no está mal y eso después de sacar las cosas del compendio o sea que no hay que hacer nada con este dinero ahora mismo, se supone y no he vendido nada y he cogido bastantes objetos en otras palabras, que le den a Mísima vámonos por ahí ¿qué pasa? ¿quieres volverte? ¿quieres que nos volvamos y nos regrupemos? pues sí, vamos al mundo real ahora volviendo al mundo real desde Mementos no he hecho las fusiones, por cierto no he hecho las fusiones, por cierto de las que me pidan las dos chiquillas de la sala terciopelo porque como las puedo hacer todas de una no me corre prisa, no me tenía ganas de ponerme a fusionar ahí cosas para que me dieran las misiones y hemos derrotado a las cosas de derrotar y he encontrado movidas, fantástico ah, y también he llegado a la profundidad del último nivel, o sea, del último nivel hasta donde puedo llegar, hasta la última puerta pero como no hay nada, pues tampoco falta mostrar la vaina he llegado hasta ahí abajo vamos al mundo real y vamos probablemente esta noche a no hacer nada porque no me va a dejar el gato maldito gato y luego ya mañana en el juego, quiero decir hacemos cosas y eso y habrá que decidir el que veo que vinieron tus amigos aquí para una sesión de estudio como lo sabes como lo sabes aquí no había nadie ¿qué pasa? ¿reconoces las marcas del culo que dejamos cuando nos sentamos en los asientos estos? o algo así porque no lo sé que como lo sabes nada se me pasa soy el dueño de este sitio ¿recuerdas? ya, pero eso no explica ¿tienes cámaras de seguridad? ¿me estás vigilando? he podido deducir que lo que había pasado aquí solamente viendo las mesas las mesas no se mueven pensaba que estaban fijas al suelo pensaba que eran mesas fijas al suelo no sabía que podía mover la cámara así tampoco mira, todos los días se descubren cosas nuevas ¿te has echado ya una novia? si lo haces asegúrate de decírmelo entendido, no que me la quitas que nos conocemos que me la robas soy Jiro a continuación una actualización en el accidente que ocurrió mientras el público estaba centrado en el caso de en el arresto de Canesiro a las ocho de esta mañana un coche uff se salió se fue fuera de control estuvo fuera de control y ocurrió un accidente en la carretera que dejó cuatro muertos la policía intenta presentar va a presentar la policía pretende pretende presentar cargos por las muertes de las víctimas contra el conductor pero el conductor no murió el hombre en cuestión será posible el hombre en cuestión no tenía ningún historial de enfermedad y era el conductor de un gigante de un de un gigante de los restaurantes comida bienestar es un nombre como cualquier otro pero otro restaurante involucrado en movidas estaba conduciendo desnudo es la pregunta los accidentes de tráfico son aterreadores a lo mejor que conduzcas con cuidado no tenemos carné por lo que sabemos no lo sé pero el gato no me va a dejar hacer nada que no eh no estás cansado pues no la verdad es que no me siento genial que te den gato tienes que estar cansado vamos a sobarla pues eso eran 5 que eran 5 ah las misiones y solamente he podido subir 2 niveles pero empieza a costar subir niveles tenemos nivel 30 lo cual me ha dejado hacer mejores fusiones y eso y por cierto si puedo hacer a Black Frost me pide nivel 64 o sea que eso y King Frost me pide nivel 60 no nivel 67 perdón y King Frost nivel 61 o algo así o sea que hasta Black Frost aún queda tiempo no son los ladrones fantasmas increíbles pues es tercero derrotaron a ese a esos criminales de la mafia esta vez hicieron los ladrones fantasmas realmente eso tal vez la gente solamente se lo esté pasando bien dándoles crédito otorgándoles una cosa que ha ocurrido por una coincidencia quiero decir nadie puede realmente robarle el corazón a alguien como ya digo deberíais ver la película de Indiana Jones descubriréis cosas nuevas que pensáis que no se podían hacer pero fíjate que sí y básicamente es nuestro método eso solamente son leyendas urbanas no es eso es lo que decía la gente sobre ese grupo de hackers también solamente es una buena forma de decir que están que están chantajeando a la gente a los malos para que confiesen sus crímenes como nos gustan los chantajes como me conocen ¿quién eres tú para dudar de los ladrones fantasma? de todas formas que fantástico pues eso hay exámenes el miércoles y hoy es martes oye mira ahí están los dos mamarrachos que detrás de ellos siempre está la otra del oso de peluche maquiavélico que habrá sido de ella tenemos que comprobarlo por cierto estoy tan contento de que los ladrones fantasma estén en las noticias en todas las noticias si realmente han despegado desde todo lo de camosida leyenda de los ladrones fantasma empezó en nuestra escuela hasta los dos tíos estos random saben que la leyenda de los ladrones fantasma empezó en nuestra escuela ¿no veis el flagrante error para elegir primer objetivo sabemos que era una cosa urgente había una tía que se ha tirado de un edificio pero no le ocurrió nada y el vengarnos no cambia que se haya tirado del edificio teníamos que haberla puesto como segundo objetivo si hubiera sido posible prácticamente somos uno de ellos oye tampoco nos pasemos ¿y quién no puede digamos ponerse en su lugar con lo que están haciendo definitivamente es como si fuerais parte del grupo castigar a los corruptos adultos que no hacen nada bueno la policía debería tomar nota la policía también son adultos salvo ciertos casos que son bastante más comunes de lo que me gustaría en este juego pero bueno la culpa es de los adultos y ya está ah si mañana tenemos examen ya lo sé no se te ocurra meter ninguna pregunta hoy para mañana eso no vale no hay tiempo para estudiársela la gente de verdad que está montando un alboroto mucho alboroto incluso aunque los sea justo antes de los exámenes entre el arresto de Canesiro y los ladrones fantasmal siguen sin llamarse así pero ya me da lo mismo ya ni siento ni padezco ese misterioso grupo que cambia los corazones de la gente si recuerdo bien había rumores similares durante esos asuntos con lo de Camosida Kun ayudan a los débiles y derrotan a los fuertes realmente una leyenda moderna del ladrón gentil ¿a cuál de nuestras personas vas a referenciar ahora? ¿cuál falta? en la historia en la larga historia de los humanos los ladrones gentiles se han visto brevemente durante las épocas de alboroto ahora por favor mirad este dibujo Poyezekun o imagen Goemon es Goemon será Goemon tiene que ser Goemon este es un dibujo del más del ladrón más famoso de la historia japonesa ¿cuál era el hombre del ladrón del ladrón gentil cuya familia fue básicamente cocinada viva hervida viva durante el Sengoku anime polleces Goemon Isikawa Isikawa Goemon porque se dice al revés y además Zenigata Heiji hostia claro Zenigata Heiji no era el que perseguía a este a Lupin o John como se llame Manjiro anime polleces definitivamente anime polleces ¿cuánta gente ha votado porque esto será el nombre de quien coño sea? mira hay más gente que ha votado Zenigata que anime polleces pero digo ¿cuánta gente se habrá votado a sí mismo solamente porque sí? es Goemon es definitivamente Goemon y aunque no supieras cómo la gente dibujaba dibujar a Goemon hemos tenido la persona para comparar que definitivamente se parece muchísimo al dibujo ¡correcto! estoy seguro de que lo sabéis pero este es el origen del término baño Goemon o un baño que se calienta desde abajo porque básicamente les quemaron vivos en la no en la hoguera como en una olla gigante se supone porque no sé si eso es seguro o no es seguro porque también todas las cosas de esa época ves te tú a saber lo que es verdad y lo que es leyenda pero bueno ahí está siendo cocinado solo robarle a los ricos y a los solo robándole a los ricos y a los poderosos y compartiéndolo con los pobres las hazañas de Goemon han estado documentadas en varias formas de los medios como en las interpretaciones kabuki estas como de teatro que hacen y novelas ¡guau! ¿en serio? pues parece bastante listo es parte de es una leyenda bastante famosa es como su Robin Hood básicamente de los japoneses ¡guau! tienes que ser realmente listo para responder todo el mundo sabía esta cosa la gran mayoría pero mira algo de inteligencia pero lo que quiero decir es que mañana son los exámenes deberíamos tal vez estudiar para variar y puede que acuchillar a una pitonisa no lo sé pero tal vez sin embargo en realidad no estaba claro si Goemon realmente fue un ladrón gentil la rebelión contra Hideyoshi cuya campaña había fallado propaganda ok la rebelión contra Hideyoshi cuya campaña había fallado había recibido digamos propaganda por parte del gobierno de Hideyoshi para mancillar su nombre el ladrón gentil Goemon puede que no hubiera sido nada más que una ilusión hecha o fabricada a través de varias motivaciones en realidad la mayoría de los héroes y los ladrones gentiles estos como los llaman a través de la historia son algo parecido aseguremos que la gente no piense que somos una ilusión pero antes de eso deberías estudiar para los exámenes que van a empezar mañana ya lo sé es una idea es un plan tal vez deberíamos estudiar tal vez sería una idea estudiar para variar que ya hemos estudiado una temporada además no había un plato nuevo rumoreaba alguien en el restaurante espero que estés preparado para los exámenes sabes que no pero he subido un punto ya es algo sería bastante triste si el líder de los ladrones fantasma tuviera malas notas salvo que nadie sabe que tú eres el líder ni de hecho lo hacen los exámenes se acercan creo que Makoto quiere estudiar con nosotros los exámenes se acercan han estado yendo bien tus estudios ayer fuimos a Mementos o sea que sabes que no puedo darte una idea general de cómo van a ser cuando yo estaba de cómo eran cuando estaba yo en segundo año ¿qué piensas? ¿quieres estudiar juntos? pues tal vez esto es un evento entre comillas especial y Ryuji sigue con sus cosas el equipo ha vuelto el equipo de atletismo lo cual quiere decir que su enlace social va a subir seguro tenemos Ryuji que sube de nivel Yusuke sube de nivel Takemi tenemos que ser más atractivos creo y absolutamente nada más o estudiar por nuestra cuenta pero se nos abre la opción de estudiar con Makoto así que Makoto Ryuji Yusuke creo que ya eran todas las opciones o estudiar por nuestra cuenta pero podemos estudiar con Makoto que nos da inteligencia y nos sube el enlace social Ir con Makoto pero no estudiar o estudiar biología efectivamente en estudio intensivo del cuerpo humano Ok Makoto pues fíjate que sí Se acercan los exámenes ¿quieres fojis? que bueno claro que vamos sí está bien ven a la biblioteca voy a digamos meterte mucha caña así que prepárate no esperaba menos ¿estamos hablando de lo mismo todavía? no lo sé ah digo han empezado a cargar los personajes súper tarde digo estamos solos en la biblioteca los exámenes aún mañana y no está nadie estudiando aquí ahora resolveremos el problema utilizando la fórmula que te he enseñado la fórmula del amor efectivamente ¿lo entiendes anime-kun? creo que puedo hacerlo esto es difícil la gente no va a empezar a notar nada raro cuando la tía esta del consejo estudiantil que la gente se supone que la respeta y la intimida está con el supuesto delincuente ok no va a haber ningún estatus social que se va a ver alterado por esto Makoto claro que puedo hacerlo claro que si hubiéramos ido al restaurante y nos ven ahí va a ser peor y Gato no sé si se supone que podemos traerte al instituto todavía no salgas de la bolsa estamos literalmente en todo el medio de la sala para que nos vean todos parece que estás estudiando un poco más eficientemente gracias a la ayuda de Makoto igual si es inútil no tiene tanto estatus pues puede ser tres puntitos algo es algo no creo que va a afectar mucho pero estamos estudiando el día de antes del examen a lo mejor vale para algo impresionante Nemekun aprende rápido esto en realidad es un buen repaso para mí también y dos puntos de Amishojiske está bien pasemos al siguiente problema este es un buen sitio para dejarlo por hoy nos vemos luego ya pero creo que a lo mejor si ayer no hubiéramos ido a momentos alguien se ofrecía a estudiar conmigo también puede ser los días antes de los exámenes puede pasar que la gente pida estudiar contigo como pasaba en el 4 también me parece y en el 3 creo que no pasaba en el 3 pero bueno ya es bastante tarde supongo que debería irme a casa pero tenemos enlace social contigo 6 mensajes ah claro actualizaciones sobre las misiones que hemos hecho el manager que si el tío de la tienda que robaba dinero parece que el manager que estaba chantajeando a ese estudiante confesó y lo y lo despidieron el estudiante acabó dejando el trabajo a tiempo parcial también aparentemente la central de operaciones de la compañía intentó ofrecerle dinero para que se callara y él no podía aceptar eso porque no el dinero aceptalo total te vas a hacer denunciarlo sacas coporro realmente estaba conmovido por lo que hicieron los otros de fantasma pero se va a ir sin una compensación cito no puedo creer que quisieran ayudar a resolver los problemas de ningún estudiante de instituto incluso yo estoy contento de ir a eso cállate mísima no tengo ni tu persona vete a tu casa realmente hicimos un gran trabajo bla bla mementos 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 los has pillado a los ladrones estos bla bla es que sí son confirmaciones honestamente yo le hago las cosas nada más que por la pasta lo que ocurra después con la gente involucrada me da igual sobre la acosadora si esta uh se me ha olvidado ir a verla por lo de makoto tenía que ir a verla después de los exámenes la vamos a ver nada más que para ver que está haciendo ahora si esta yo que sé yo no recuerdo ya ni lo que hacía no tejió una movida con su pelo o algo así se disculpó online y todo eso bla 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 ¿sabes quién es verdad? porque no vas a verla si se me ha olvidado tenía que haber ido a verla la llave del tesoro ¿cuándo ha sido esto? ah esto es la actualización de lo de la de lo de la llave parece que es la llave del tesoro parece que la llave del tesoro llegó al hermano de Magigami ah me colé y lo dejé ahí sin que nadie se dara cuenta oh y había un post diciendo que el culpable iba a entregarse estoy seguro de que su hermano pequeño estará sorprendido cuando oigan que lo han pillado espero que por lo menos se puedan llevar bien de nuevo una vez que cambie su corazón estoy seguro de que sí quién sabe lo que va a pasar o no creo estudoso aunque podemos haber vendido la llave yo que sé hemos vendido un maletín por cierto quiero mi porcentaje de lo del maletín que conste mi porcentaje siendo el 100% y vamos a comer lo que nos encontremos tirados por el suelo en el restaurante este que lo sepáis en el bar en la cafetería o a lo mejor os podéis comer la tierra de la planta pero yo paso te daron no que lo sepáis todo mi dinero quién sabe lo que no me importa realmente pero bueno de todas formas deberíamos creo que debería ser mejor las cosas como están ahora que como estaban antes wow realmente os gusta manteneros ocupados no es que sea una mala cosa de todas formas eso pone fin a lo de esos las dones de restaurantes las cosas pueden que se hayan vuelto un poco locas pero al final todo salió bien exámenes pronto tú quieres estudiar por la noche literalmente a la última hora Ryuji porque no me sorprendo los exámenes se acercan pronto no estarás no te habrás adelantado y te habrás puesto a estudiar sin mí ¿verdad? ¿verdad? si vas a hacerlo quieres que lo hagamos juntos estoy en serios problemas hombre quede con Makoto si se puede contar cómo estudiar ya veremos depende Dios dirá pero Ryuji quiere quedar a estudiar literalmente a la última hora posible pero es una posibilidad aunque tu enlace social ya va a subir pero bueno de todas formas es estudio y la reportera me pregunta si tengo noticias porque su enlace social probablemente aumente también veamos opciones Sojiro podemos quedar con él tengo su persona pero no sube este tío no tenemos agallas Mishima sube de nivel este por ahí Mishima sube de nivel es una opción Oya la reportera no sube de nivel pero me da guapería para poder a lo mejor ir a ver algún mes este a Mifumi quien sabe y jugar al ajedrez este espacial de la guerra de las galaxias no lo sé lo que quiere que jueguen en Japón este o Ryuji estudiar o sea todas esas son las opciones Ryuji estudiar Sojiro reportera Mishima y ya creo que eso es todo reportera para encanto es una opción Sojiro ya sabemos que tarda muchísimo en subir Ryuji me va a aumentar mi querida inteligencia sexual o podríamos hacer crucigramas en lugar y pasar de Ryuji muchísimo pero estudiar sería una opción porque como hagamos bien los exámenes creo que me sube estadísticas me sube encanto también estudiar creo que Ryuji y estudiar es una buena opción lástima que no nos vayamos a llevar los puntos gratis de Ryuji porque ya va a subir pero bueno salvo que se acumulen en un total y también cuenten para el siguiente nivel que eso honestamente no lo sé los puntos cuando ya va a subir un personaje se acumula puntos extra por otros motivos cuentan para su siguiente siguiente nivel porque no lo sé cómo funciona exactamente lo de los puntitos las notas musicales bueno vamos a estudiar a continuación una autorización en el arresto del líder de la organización criminal Canesiro ha admitido que dio órdenes subordinados para llevar a cabo los crímenes sin embargo un montón de gente o una cantidad incontable de gente cayó víctima de sus estafas investigar a cada una de las estafas llevar a tiempo realmente estafó un montón de gente se puede que deberíamos dejar el resto a la policía pues eso nosotros nada más que queremos la gloria y las fotografías y las primeras planas el trabajo de verdad que lo haga la poli vamos a hacer como que estudiamos pero estamos quedando con Ryuji así que no es 100% seguro vamos eso será un montón de ayuda te estaré esperando en el restaurante en Shibuya creo que no deben contar una lástima a lo mejor si contarán sobre una cantidad acumulativa de puntos estaría bien estudiar contigo realmente me ayuda a animarme anime a mí realmente no me ayuda perdón a concentrarme me ayuda a concentrarme anime porque he leído de alguna forma anime antes que focus y he traducido al revés me ayuda realmente a concentrarme y yo como que estoy demostrando al revés no me está ayudando esto nada a concentrarme porque nada más que puedo mirar hacia el otro lado de la sala y ver que no está todavía Stan Lee y me pregunto ¿qué demonios le habrá pasado a Stan Lee? y no me concentro nada en los estudios porque nada más que estoy pensando ¿qué coño habrá pasado con Stan Lee que ya no viene nunca? ¿será posible? ¿estará muy ocupado haciendo cameos en múltiples películas de los vengadores y cosas de esas? ¿o le habrá pasado algo de verdad? y mañana en los exámenes a lo mejor vamos a responder Stan Lee a todas las preguntas no lo sé es posible aunque tengo un montón de problemas con estas preguntas aunque estoy teniendo muchos problemas con todas estas preguntas ¿cómo van las cosas por tu parte? es mejor que normalmente me va bien ok pero Stan Lee hace mucho que no sale y me estoy preocupando necesitamos más Stan Lee en nuestras personas ok bien ni fu ni fa solo podéis depender de vosotros mismos en esto eso está bien es la mejor forma de aprender gracias gato no sé de qué estamos hablando pero no es Stan Lee así que no me interesa algo más de inteligencia ya son 6 puntitos superando el nivel 3 así que para algo servirá espero y dos estudios antes del examen con un poco de suerte nos hemos tirado todo el día anterior al examen estudiando que generalmente no suele funcionar estupendamente bien en la vida real pero aquí a lo mejor nos vale para algo ahora me tendría que recordar las preguntas del examen y va a ser que probablemente no tengo que hacer esto que triste sería ser un ladrón fantasma que reciba una mala nota supongo que lo estoy me estoy esforzando más porque esto está de aquí anime ok vamos a hacer el resto o vamos a entregar no sé lo que ha dicho estoy reventado vámonos 6 puntos debe de saber cuánto el nivel 4 va a costar subirlo y el nivel 5 ni me lo imagino ya no me acuerdo pero bastante los niveles 5 son muy desgraciados para subir cuestan mucho mucho siempre bueno toca hacer exámenes y por exámenes quiero decir preguntas un poco estilo trivial que no tienen realmente ningún nada que ver con nada porque va a haber una pregunta en este examen no jugaréis nada sobre siropes de helados va a haber una pregunta en este examen sobre siropes de helados por algún motivo y el examen intentaré responder yo todas las preguntas porque el chat ya sabemos que mira en la wikipedia y eso no vale así que eso y que sea lo que Dios quiera nos estamos entusiasmando con los ladrones fantasmas entonces o nos estamos animando todas las noticias de Canesiro me han estado distrayendo de estudiar de repente se ha puesto a hacer calor no pude dormir anoche he oído que los ladrones fantasmas podrían ser de nuestra escuela claro que lo has oído porque el primer caso fue de aquí sigue siendo la peor idea del mundo eso no puede ser cierto aunque sería divertido si lo fuera solo somos nivel 3 a estas alturas nivel 3 no es malo porque hemos subido de nivel antes del primer examen y fue un resultado aceptable hemos subido de nivel antes del segundo examen y creo que el resultado va a ser aceptable mínimo hoy es el primer día de los exámenes comenzar ¿cuál de estas frases tiene su origen en esta pieza del shogi? más vale pájaro en mano que ciento volante no lo sé nuevo rico por lo del oro de todas formas sería lo que sea o cualquier cosa ja que mate nuevo rico o trebelnipute nuevo rico si esta es la del oro todo lo que sea oro lo tengo dominado eso parece que está bien veamos una pregunta de resumen esto parece difícil pero vamos a calmarnos y a pensarla ¿por qué? y se cagó a Weemon se volvió un sujeto muy popular después de su muerte aparte de porque le quemaron vivo y porque era básicamente el Robin Hood de esta peña Weemon era popular porque no era solamente un jefe era un vicesogun creo que hay vicesoguns hay vicesoguns es una cosa que existe tal vez porque estaba buenísimo efectivamente porque era un ladrón gentil robar de los ricos y hacer a los pobres sí es el Goemon y la persona que estaba en el poder cuando estaba Goemon era Nobunaga Oda los tres las tres marías miralas Nobunaga Oda Nobunaga Toyotomi Hideyoshi o Tokugawa Ueyasu los tres de la época vamos Hideyoshi sí Hideyoshi era la figura más poderosa durante el Sengoku durante el periodo Sengoku los tres lo fueron porque se fueron los tres unificadores pero sí y la muerte de Goemon después de que lo capturara y la muerte de Goemon después de que fuera capturada por Hideyoshi fue famosa también porque le quemaron vivo le cocinaron se supone o le forzaron a tragarse agujas o le arrancaron la piel ok quemado vivo pero buenas alternativas sí incluso el término del baño de Goemon es por causa de eso la lucha de Goemon en contra de la gente en poder Goemon luchó contra la gente que estaba en el poder y fue ejecutada ejecutada por ello después de su muerte se le veía como un héroe has terminado a tiempo acabó el tiempo dejadlo ya volvieron chocapic básicamente sí solo que da igual vamos a no querer ahondar más sobre quemar vivo a la gente algunas veces tengo autocontrol no es lo más normal pero a veces este es el segundo día de los exámenes podéis comenzar oh dios mío lo de los cangrejos fue en este trimestre cuál de las siguientes de las siguientes afirmaciones es cierta para este organismo que es un cangrejo es un cangrejo de nieve es una especie protegida no está relacionada con los cangrejos o no es comestible esta la fallé en clase y luego creo que no preste toda atención que debía porque no me acuerdo o es un cangrejo de nieve o no está realmente relacionado con los cangrejos por lo de las patas pero este es el cangrejo de nieve o era el otro no recuerdo cuál imagen me mostraron creo que esta puede ser trampa porque es la 1 o la 3 seguro o puede que sea pollo o tal vez pan pero la gente me está diciendo que es la 1 entonces la otra imagen era la que era distinta me cago en todo yo creo que es la 3 porque no era de lo que se trataba toda la pregunta esa santa madre de dios me voy a fiar de vosotros si va a ser culpa vuestra lo veis era la 3 ¿por qué os hago caso? la habéis liado ¿veis? ahora vamos a suspender por vuestra culpa todos digo no voy a consultar el chat y luego lo hago porque tengo la duda ¿por qué? ¿cuál es el motivo? porque se dice que la gente empezó a soñar en color por la televisión como la mayoría de las cosas en esta vida porque la tele me dice que es así y la tele nunca miente eso parece que está bien era la 3 era definitivamente la 3 la 3 seguro que no es yo creo que si es por el aro de las patas que estaba en la dirección contraria era todo el tema de esa clase malditos cangrejos ya me lo habéis liado otra vez no te puedes fiar de un cangrejo no tramas nada bueno nunca si no este que viene vestido así a clase creo que su armario tiene que ser siempre la misma ropa la ropa esta extraña hoy es el tercer día de los exámenes ¿estáis preparados? podéis comenzar ¿cuál de estas cosas se hizo utilizando el la proporción de plata esta? el panteón el papel de tamaño B4 que justo me parece que no o las pirámides podría ser las pirámides pero podría ser esta maldita sea un momento el papel B4 y el A4 son distintos ¿en qué se diferencian? el B4 no creo que sea casi cuadrado las pirámides podría técnicamente ser casi cuadrada porque tienen casi la misma altura que la anchura ¿verdad? no me acuerdo de nada y vamos a probar pero ¿lo veis? tienen que ser las pirámides eso no parece estar bien me voy a suspender muchísimo define sin y aestesis las palabras griegas de lo de sinestes ya sonido y color arte y música junto y sentidos o sentidos y sobreponer juntos sentidos vamos mira que las que tengo dudas miro el chat y entonces cuando fallamos la culpa es de la sociedad es básicamente lo que quiero decir con todo esto mira que en los otros juegos tenía menos problemas para recordar las mamarrachadas que me enseñaban en clase por cierto nadie me ha preguntado sobre el sabor de los helados todavía es el último día de los exámenes parece que algunas eran un poco complicadas o sea que además nuestro nivel no es súper alto vamos a sacar una nota regulera aprobado raspaos y eso uff dos fallos por nuestra parte malo no me han preguntado sobre el puñetero color de los helados y eso los siropes la pregunta esa estúpida bueno no está todo mal deberías haber sacado una nota decente ¿verdad? quién sabe bicho no hables ni del pequeño lucifer es verdad qué lástima las mejores preguntas se las saltan y me preguntan sobre los estúpidos cangrejos que a nadie le gustan los cangrejos los exámenes han terminado por fin estoy exhausta pues no nos va a dar mucho no nos va a dar mucho beneficio haber hecho estos exámenes me temo ya puedo volver a dormir en paz por fin tenéis que haber tenéis que haber estado estudiando mucho si te has tenido que estar estudiando mucho si te has quedado despertado toda la noche no estaba jugando videojuegos hacer el vago es demasiado divertido cierto ¿verdad? estaba empecé a limpiar mi habitación en lugar de estudiar puede que esté demasiado limpia ahora los dos sois ejemplos perfectos de lo que significa el escapismo solo me puedo imaginar cuáles sean los resultados lo que sea ya se ha acabado ¿a quién le importa eso ya? lo realmente importante es la popularidad de los ladrones de fantasma ¿no es increíble? parece que ha llegado por fin nuestra hora incluso he oído gente especulando sobre cuál será nuestro siguiente objetivo tenemos que escogerlo con cuidado no hay por qué preocuparse deberíamos pasar algo de tiempo pensándolo espero lo más importante ahora es la fiesta de celebración pues es verdad vamos a olvidarnos de los exámenes no han ocurrido nunca que es un cangrejo espero que no se os haya olvidado el festival de forzos artificiales es el 18 pensaba que los exámenes terminaban el 17 porque el 17 es domingo vale nada el lunes espérate eso quiere decir que tenemos vacaciones ya ¿no? aunque tendrán que poner las notas en algún momento supongo que nos viene bien encontrarnos en Shibuya ¿verdad? digamos a las 5 de la tarde realmente estás al tanto de todos estos tipos de cosas estás pendiente de todas estas cosas madrid los cangrejos